La mañana te queda, el camino no se ha caído en el canal Eso dice la última vez a las primeras de la ciudad En la sala de las primeras de la ciudad Café y cesá, se me quito el suelo para Claudio, que se ha caído en el canal Café y cesá, se me quito el suelo para Claudio, que se ha caído en el canal Café y cesá, se me quito el suelo para Claudio, que se ha caído en el canal En el cor de las primeras de la ciudad, Claudio, que se ha caído en el canal En el cor de las primeras de la ciudad, Claudio, que se ha caído en el canal ¡Suscríbete al canal!